Bueno, fue un día muy duro, todo Ineos hizo una carrera realmente buena y hay que darles la zona buena porque apostaron por un plan y bueno, al final les salió, entonces pues bueno, creo que el liderato de Carlos es merecido y bueno, por mi lado el equipo estuvo siempre cerca mío, comrimos bien, pero bueno, simplemente pues eso, me faltaron fuerzas, esta última parte de la temporada de esta parte del bloque se me está haciendo bastante larga y bueno, ya con ganas de llegar esta noche a casa y por fin descansar una semana.